Tal como se viene cumpliendo los últimos días de cada mes desde junio del año pasado, hoy diversos juzgados penales que funcionan en la nueva sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque iniciaron el proceso de control de reglas de conducta para aquellos procesados cuyas sentencias fueron suspendidas o su fallo reservado. Ello, según el magistrado Castulo Rojas, responsable de la unidad de investigaciones y visitas adscrita a la UDECMA, sirve para velar por el correcto cumplimiento de las sentencias, así como el pago de las reparaciones civiles impuestas contra los procesados. Actualmente los jueces de manera personal, directa, con el expediente a la vista, y mediante acta verifican si el sentenciado está cumpliendo con las reglas impuestas. Uno es que justifican sus actividades, qué actividades despliegan mensualmente, y además verificar si están o no están pagando la reparación civil. Acordada o dictada en sentencia. El incumplimiento de estas reglas u otras puede determinar la revocatoria de la suspensión y que la pena sea efectiva. Lo que apuntamos es efectivamente a que las sentencias se cumplan en sus propios términos. Nadie se burle de la justicia. Las sentencias judiciales, cualquiera sea su índole, penal, civil, laboral, y en este caso penal, sean cumplidas con exactitud. Teniendo en cuenta que casi el 50% de procesos penales son procesos de omisión a la asistencia familiar. Entonces estamos trabajando en ello para brindar un servicio mejor. El magistrado Castulo Rojas precisa que este control de reglas de conducta se motiva en cuanto a los inconvenientes surgidos a raíz de la deficiente supervisión que se le aplicaba antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal a las sentencias. Esto se asume, lo decimos con mucha modestia, pero con bastante compromiso, es cuando asumimos esta unidad, en las visitas realizadas verificamos que había muchos procesos penales que se vencía el periodo de prueba y se terminaba archivando. Entonces el tránsito del proceso civil, el proceso penal, el proceso de archivo definitivo, era una insatisfacción manifiesta y permanente para la víctima. Entonces a partir de esas visitas el que se hace la propuesta, hay acogida en la jefatura y lo que determina es que sean los jueces, como ustedes pueden verificar la concurrencia de los sentenciados, sean los jueces quienes controlen directamente a la argencia. Dos cositas, uno que el sentenciado cumpla su responsabilidad civil y en segundo lugar que internalice que cometer un delito, en todo caso la oportunidad que le brinda el Estado de que no se efectiva la pena es pues dar cuenta de sus actividades, se presume que son actividades lícitas. Este control permite que siete magistrados de diversos juzgados penales en la sede central de la Corte de Lambayeque lleven a cabo un efectivo control del cumplimiento de las sentencias contenidas en más de 800 expedientes judiciales. Si hablamos del Distrito Judicial de Lambayeque, específicamente del módulo de la sede central, tenemos siete jueces de la investigación preparatoria. Estos siete jueces, desde la vigencia del nuevo código, que paulatinamente se va incrementando, deberían haber atendido aproximadamente 2.400 expedientes con penas suspendidas o reserva de fallo condenatorio. Y la diferencia es que son 300 más o menos son penas efectivas. Entonces el 92% de procesos penales en el distrito son penas suspendidas. Entonces, sujetos a reír. Algunos de esos procesos ya se han ido venciendo los periodos de prueba. Actualmente debemos tener unos 800 a 900 procesos, 700, 800 procesos que se controlan, que deben controlarse mensualmente. El responsable de la unidad de investigaciones y visitas aclaró que durante el proceso, si se detecta el incorrecto cumplimiento de la pena, inmediatamente se daría parte al Ministerio Público para que se proceda conforme a ley, incluso revocándole la pena. El que no cumple, evidentemente, el fiscal pide el requerimiento y el juez dicta el apercibimiento o la revocatoria respectiva. Y ahí se termina complicando la situación de cada policial. Lo que se está haciendo es solamente que la ley se cumpla. Entonces, si la sentencia debe cumplirse, pues que se cumplan los términos que se dictan. Entonces, si el nuevo código tenemos como nueve herramientas, y en este caso hay que reconocer la labor de los jueces, su compromiso, y sobre todo, pues, es brindar tutela. Si hay una sentencia y hay una víctima, no solamente veamos, pues, al sentenciado, ¿no? Sino también miremos a ese gran perdedor que es la parte agravial, ¿no? Porque no solamente perdió su patrimonio, no solamente perdió su integridad corporal, sino también el hecho de transitar por el proceso penal y una justicia que sea tardía definitivamente en la justicia. Entonces, lo que queremos es esto. Y está dando resultados positivos. ¡Gracias!